qué onda cáncer cómo estás bienvenido y bienvenido antes de comenzar tu lectura me gustaría agradecerte muchísimo de todo corazón por todo tu apoyo ya que ya llegamos a los 200 mil suscriptores así que de verdad muchas gracias por todo y pues bueno cáncer vamos a comenzar con tu lectura con tu energía ya sabes que el primero de marzo subiremos nuevo contenido en redes sociales la energía que tendremos del primero al 15 de marzo de acuerdo que cáncer en comentarios te dejo el link a las redes sociales y a tu lectura de todo el año 2024 ok 2 de bastos 3 de oros aquí hay un plan cambiante cuando digo cambiante es que pasan los días y vas viendo la transformación de la energía de las cosas mejorando poco a poco no las cosas no mejoran de forma perfecta es como mejoran tres cosas y luego un tremendo caos y luego otras siete cosas u otro caos otro desequilibrio es una constante evolutiva que nos está enseñando sobre cómo hacer con el viaje mental hacia la autoconciencia y me refiero al viaje mental en ok con lo que tengo aquí en el presente hoy día cómo puede cómo puedo hacer mejor estos planes que puedo revolucionar y luego los practicas que es reconectarte mucho con tu visión de águila por así decirlo ver desde diferentes puntos es que esto es energía de mucho análisis mucha introspección mucho hacerte consciente de un montón de procesos mira carta del diablo creo que estamos también haciendo mucha conciencia de aquello que hicimos malo exageramos o probablemente estés dando cuenta de algún aspecto negativo en ti cáncer que que antes pensabas que eso era bueno para ti simplemente es la conciencia está esta energía de la carta del diablo es me hago consciente de que algunas cosas que creí que así debían de ser para llevar a cabo mis planes para seguir avanzando para seguir conectando tal vez eran formas muy limitantes muy dañinas o tal vez tuvieron una repercusión fuerte en ti ciertas decisiones cierta forma de avanzar pero justamente de eso se trata el ciclo de piscis hoy no quiero tapar a mi perrito pero jaja está aquí atrás el ciclo de piscis nos muestra una manera también distinta de fluir de avanzar pero para poder generar esta conciencia de lo diferente tienes que atreverte a mirar lo que ha sido negativo lo que ha sido caótico lo que ha sido como limitante lo que ha sido estricto ahora creo que también cáncer estás pudiendo ver el malestar el mal no sólo que hay en ti sino en otras personas pero desde un aspecto empático compasivo que si esta persona es así porque vive estas experiencias porque tiene esta situación porque le ha pasado esto o porque no tiene voluntad de cambiar o hacer transformación y está bien es un ciclo de karma de alguna manera y estás entendiendo que si tienes relación energética con alguna persona que esté en esta situación bueno tal vez tú hablar tú platicar tu conversación o tú afrontar a la persona sea parte de su karma y esto también te está haciendo ver que hacia el futuro las cosas deben de ordenarse y planificarse para no decidir respecto a bueno me quedo con la limitación con lo mínimo de alguien pero también podemos pensar ok quedarme con lo mínimo o decir te puedo aceptar así pero yo puedo avanzar más si te acepto así si si puedes avanzar más la cuestión es tal vez no depender de la conexión o intervención energética de alguien que está complicando las cosas pero sabes cuando aparece la carta del diablo en un momento tan reflexivo y es curioso porque hoy soñé cosas bien intensas así sueño tras sueño parece que hubo un ataque energético pero al final lo sentí como una liberación de energías negativas y te digo por eso te contesto porque en estas energías tan reflexivas estás aprovechando a que el universo te está haciendo conectar tal vez con mucho caos con mucho mal para aprender a mover tus energías y caminos de otra manera es esa estrategia como en la ajedrez a ok viene el ataque por acá viene el peón el caballo la torre como me muevo para afrontar esta situación que más cáncer creo que mi perrito quiere salir no sé bueno ahorita ahorita vemos mira cuatro de copas algo estás dejando de hacer que estés te está permitiendo desintoxicarte mucho podría ser hasta cambiar tu alimentación y te está permitiendo liberarte mucho desintoxicarte mucho algo le pusiste stop tal vez a una forma muy intensa caótica de ver las cosas y decir ok a ver las cosas como son esto es caos esto es drama esto está mal esto es oscuro no sé pero bueno así es así es como es pero porque yo me complejizo más porque le tengo miedo porque no lo afronto porque no creo un plan y ahí es donde se activa tu visión para resolver estas situaciones cáncer a alguien le pusiste un alto seguramente de alguna forma o le paraste con su energía mira planes para construir a futuro sin tener que volvernos obsesivos extremadamente rígidos aquí alguna persona cáncer no acepta que tú hayas decidido ciertas cosas o tiene miedo de que tú decidas ciertas cosas porque saben que están en tu poder por eso está aquí la energía del emperador y el tres de oros y bueno esto será sólo revelación de personas que a las que no les conviene en tus cambios o sea de verdad cáncer tú aquí estás en una disposición de prácticamente hacer lo que quieras pero te estás dando cuenta que todavía puedes liberarte más y eso implica no que como tal te alejes de alguien huyas de alguien o ignores a alguien simplemente cambias tu relación con o sea tu energía tu relación energética con el caos dejas de hoy perdón mira ya ves dejas de tenerle miedo dejas de dramatizarlo tanto vas equilibrando tus energías y esa simplemente decido y así grite alguien se mueva alguien te intente manipular a alguien te intente convencer a alguien te intente tentar a alguien es como no tengo firmeza en mi decisión gracias diablo está muy bien que seas esa energía pero yo no soy esa energía es como una tu energía está en un modo muy agua aceite que no se pueden conectar porque aprendiste a poner este este stop emocional y vas a ver cómo eso genera futuro una gran consecuencia por eso te decía yo ayer que me fui a dormir estaba súper bien y empecé a dormir a veces naturalmente me conecto con el astral o sea tengo sueños lúcidos extremos y lo de ayer era no se habré soñado 15 cosas seguidas así tremendas caóticas formas demonios causas y cosa tras cosa hasta vi como por ahí algunas cositas de de rituales así como muñecos de o sea de la nada así conectado no pude dormir hasta como las 6 de la mañana intenté dormir un poco y bueno es justamente cuando ya eso a veces las personas lo interpretan como te lo digo porque está aquí la carta del diablo como bueno me hicieron brujería o hay malas intenciones energéticas o a alguien le caigo terrible o alguien quiere que me vaya mal sí puede ser todo eso pero justamente el valor de hacerlo consciente de soñarlo y verlo es como esta carta me hago consciente de todo el mal que hay en mí por miedo por no hacer cambios por haber tomado decisiones pero también el mal que me han intentado conectar al final no importa quien lo crea lo importante es que ahora lo ves y lo más importante es qué postura vas a tomar ante ello cómo ahora vas a seguir moviendo tus energías y ahí vas a cambiar esa vibración porque ya eres consciente ya tienes conciencia que es un poder respecto a estas energías qué más aparte es el ciclo de piscis este es el mes en donde las personas hacen más esas cosas de brujería y todo eso digo al final es una forma de una energía de hacer fluir la energía ok mira te estoy hablando de todo esto y la carta del mago al lado de la carta del diablo y te estaba contando es el ciclo de piscis piscis es los flujos energéticos no quise tomar este tema cáncer pero te lo voy a tener que contar a ti tal vez te sirva de algo porque con esas energías las posibilidades en tu campo energético de caos orden son infinitas yo sólo te puedo dar un mensaje para que puedas crear una protección sana primer conexión guau son demasiadas cosas voy a tratar de aterrizar planifica tus planes se van a empoderar incluso de energía negativa ok no lo tomes como tan literal en el sentido de que si estas energías negativas como a mí anoche ejemplo te agarran haciendo algo trabajando conectando es decir yo tenía un sueño negativo decía aunque ya otra cosa más a dormir a vi este muñeco de voodoo y luego esa no sé qué era como un ritual aunque alguien está intentando malintencionarme no pasa nada continuo esa continuidad de esa perseverancia ese mantenerte firme y de alguna forma agradece a tu percepción que te está conectando eso si incluso que tú hayas estado muy negativa negativa y por eso ya lo asociaste en un sueño de todas maneras planifica sigue haciendo planes porque eso al final aunque sea energía negativa tú lo vas a transmutar porque te ha agarrado trabajando generando un campo energético es como aunque no es el mejor ejemplo pero cuando metes masa en esa máquina que hace tortillas pues al final la máquina les va a dar la forma de tortilla o sea tú a esa energía negativa si no le tienes miedo tienes conciencia y tienes una forma de tomar esa energía tú la vas a transmutar al final es energía cáncer quieras o no luego por eso están los vampiros energéticos o sea los vampiros energéticos o las personas que les gusta tentar llamar la atención generar drama caos miedo ponerse en control como aquí la energía del emperador obtener la razón siempre al final están tomando energía pero cuando no te dejas si eres firme y centrada centrada en tus planes eso ya no tiene control sobre ti y tú dominas esa energía y te digo los vampiros energéticos toman energía de todos porque saben que incluso si le toman una energía muy pesada a alguien y la van a transmutar porque están posicionados en su en su estructura muy firme entonces la van a procesar viene la energía o viene la masa y la vuelven tortillas saben qué hacer con esa energía por eso este es el mensaje para ti cáncer y otra cosa bueno voy a tomar la última carta recuerda que este es el ciclo de piscis piscis se conecta con la luna en son revelaciones pero también como es el inconsciente abierto despierto ya no hice vídeo de este ciclo tal vez lo haga el primero de marzo en el otro canal por si quieren saber más de esto y me lo comentan porque no había aparecido algo así en otra lectura tú eres signo de agua las emociones como en el ciclo de piscis se abre el inconsciente es más fácil sanar pero también es más fácil meter ahí un código negativo de control de brujería o sea al final alguien que hace brujería es lo mismo que un sanador espiritual solo que el sanador espiritual te ayuda a reestructurar la energía y alguien que hace brujería o magia negra todo esto la desordena o la toma control y pone pues tu energía a su conveniencia un sanador respeta tu ciclo de tu campo energía y te ayuda a que tú reordenes la energía porque si el sanador interviene y pone a una forma que le convenga eso ya es control energético no te estoy diciendo todo esto porque tu lector es todo esto cáncer lo siento que hoy tengamos que tocar este tema así pero es que es una energía muy abierta y aquí el secreto es todo de todo esto aquí mismo te lo dicen algo no te gusta simplemente dale dile pon un límite no no quiero esto gracias alguien empieza su drama su show y todo bueno está bien haz lo que quieras yo tengo mi plan tengo mi decisión firme ok si mira ocho de bastos alguien ha intentado modificar la dirección de tu destino de tu camino incluso yo veo que aquí está está sin disposición te digo de entender el malestar de alguien ayudarle pero al final si una persona no quiere ser ayudada pues no no le obligues obviamente no me refiero a personas que tal vez si estén en una situación traumática intensa y ya no tengan conciencia de su realidad pues si ahí hay que intervenir porque si no esa persona no se puede dar cuenta que se puede lastimar a sí misma no como sea físicamente emocionalmente mentalmente etcétera pero no aquí hay mucho ego de por medio alguien que cree que su energía te gana y tú no estás ni siquiera en competencias como a ver si esta persona está pensando así y no ha cambiado pues esperemos que en algún ciclo cambie de hecho hay evolución pero no ahora hay evolución gracias a que tú mantienes ese orden cáncer es como a ver la maestra de los niños hay que poner cierto orden porque bueno los niños son niños pero hay que ayudarles a tener una estructura no limitarlos pero tampoco que peligren en explotar su energía porque si no hay mucha conciencia de parte de ellos ok bueno cáncer que extraña lectura el día de hoy creo que si vamos a tener que hacer un vídeo del ciclo de piscis no hice vídeo del ciclo de capricornio porque ya habíamos hablado de eso en otro vídeo pero del ciclo de piscis creo que lo voy a retomar no sé si hecho vídeo mira tu respuesta cáncer ten moderación humildad no intentes ponerte sobre encima así encima de otros y si los otros se ponen en un pedestal ahí déjales sabrás que cuando tú les dejes de dar energía solito se van a caer del pedestal porque tal vez acostumbraste a alguien a elevar a alguien que se quiere mantener elevado elevado gracias a tu energía pero tú aquí vas a florecer de otra manera sólo centrándote en tus planes y en ti sencillez ausencia de pretenciosidad autorrespeto sinceridad respetabilidad parece que justamente eso es lo que alguien cerca de ti no tiene humildad sencillez no querer pretender pero bueno sabes es una energía que no se siente como estoy luchando sólo intento mantener el equilibrio en un entorno caótico y al final si tengo toda mi decisión toda esta decisión en mis manos en protección en guía en justicia divina y pues adelante sólo avanza procede y abre los caminos que creo que que alguien pasará el tiempo y deseará consciente de algo pero bueno cáncer uff cáncer eso ha sido todo por el día de hoy muchas gracias 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 por tu conexión sabiduría y energía y de nuevo muchísimas gracias por todo su apoyo aquí en el canal con su suscripción me gusta likes o en redes sociales y por esta lectura creo que de verdad sí sí voy a hacer un vídeo porque de nuevo no quise tocar este tema porque tendríamos que hablar si de retos y cosas así medio oscuras pero bueno creo que es el momento es el momento cáncer así que esperen yo creo que vídeo entre el 1 y 5 de marzo en el otro canal no lo enfocar en este ciclo de piscis sino como en estos temas qué pasa cuando la luna potencia más las energías y nos permite conectarnos más eso es el flujo de piscis pero bueno cáncer los quiero mucho nos vemos pronto en comentarios te dejo los links y pues nada bendiciones cáncer